El consejero de Coordinación y Medio Ambiente ha anunciado la intención de la ciudad de adquirir hasta tres solares próximos a la frontera de Bienenzar con el objetivo de descongestionar el tráfico que allí se genera. Manuel Ángel Quevedo explica que el primer paso es negociar con los tres propietarios de estos espacios para poder comprarlos y hacer que los mismos sean de carácter público. El consejero recuerda que en ocasiones los siete carriles de entrada a Bienenzar se quedan pequeños y con la adquisición de estos tres solares se reordenaría el tráfico para la operación Paso del Estrecho y otros momentos del año. Lo mismo para la operación Paso del Estrecho, para descongestionar, para organizar el tráfico de la frontera de Bienenzar. Tenemos evidentemente tanto en lo que es la operación Paso del Estrecho a nivel de vehículos como en todo el resto del año. Ahora mismo estamos utilizando una parcela nuestra de 2.300 metros cuadrados para los porteadores, para el tema de la coa, pero muchas veces se nos queda pequeña todas nuestras siete filas de tráfico que tenemos en la prolongación de General Villalba. Tenemos siete carriles de tráfico dedicados a la organización de quién entra y qué orden se entra por la frontera de Bienenzar. El consejero de Coordinación y Medio Ambiente señala que la idea es ampliar la zona de entrada al paso fronterizo de Bienenzar para que en ningún momento se produzcan colapsos y además evitar en la medida de lo posible las molestias que estas colas generan a los vecinos de la calle General Villalba y General Astilleros. Lógicamente la idea es ampliar toda la zona de entrada a la frontera de Bienenzar para que en ningún momento haya un colapso y evidentemente para disminuir las lógicas de momento y con poca solución de momento molestias que tienen antes los vecinos de Villalba y ahora también los vecinos más cercanos a la frontera en la calle Astilleros. Lógicamente si tenemos una plataforma donde poder organizar el recorrido de esos vehículos pues podremos hacer que no se colase nunca Astilleros ni se colase Villalba porque el flujo de vehículos que quieren pasar la frontera en los dos sentidos, a nosotros el que no importa, en el sentido de salida pues es muy importante.